hola qué tal amigos un saludo súper especial bueno continuación vamos a ver por qué motivo muchas veces no podemos acceder a un sitio web sabiendo que este sitio pues está totalmente funcional y a veces creemos que está fallando que es problema del internet pero en muchas ocasiones suele suceder este problema que les va a mostrar en mi caso esta fue la solución más efectiva después de haber buscado muchas soluciones por internet entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la carpeta del disco local se bueno que me paro aquí en este equipo doy disco local se voy a windows y en la carpeta existen 32 vamos a buscarla existen 32 posteriormente vamos a drivers como último vamos a la carpeta etc esa que está aquí como pueden ver acá hay un archivo que se llama hot este que está aquí básicamente aquí es donde está el problema y aquí es donde está el bloqueo de las páginas que no podemos acceder entonces lo que vamos a hacer es limpiar este host y volverlo a dejar en su sitio entonces lo que podemos hacer son los siguientes pasos esto lo hago yo así de esta forma pues para estar más seguro le doy copiar esta carpeta no la vamos a cerrar porque ahora vamos a volver a insertar el mismo archivo y yo lo voy a pegar en el escritorio le doy pegar si se miran porque bueno ya está pegado en el escritorio entonces vamos a buscar el blog de notas si de windows blog de notas acá en la parte 3 acá está el blog de notas y abrimos ese archivo vamos a abrir en la parte de acá le damos todos los archivos para que me reconozca este archivo entonces yo lo tengo guardado en escritorio y lo busco entonces en escritorio y acá está el hot le damos a abrir y como pueden ver acá aparece un listado de muchas páginas web que tiene bloqueadas el windows muchas por seguridad otras no entiendo el motivo entonces lo que vamos a hacer es en este caso yo quiero que abas puntocom me funcione entonces lo que voy a hacer es borrar este registro lo seleccionó la de arriba y la de abajo todo lo que tenga abas puntocom y lo borra le doy suprimir la tecla de borrar listo ya eso fue todo entonces le damos archivo guardar ya quedó guardado este archivo que es el que está en el escritorio entonces ahora este archivo que está en el escritorio le doy copiar y me voy otra vez al mismo directorio donde estaba este archivo disco local c windows y ten 32 drivers etc y le doy pegar como pueden ver entonces él me dice que este archivo ya existe lo voy a reemplazar porque ya se modificó con los cambios que le hicimos ahora entonces debe reemplazar el archivo destino continuar y listo en teoría ya me tiene que dejar entrar a la página que yo necesito ingresar entonces estamos en esta que dice abas puntocom vamos a ver vamos a refrescar la página igual a como pueden ver ya quedó la página debidamente desbloqueada estos bloqueos suceden no sé cuál sea el motivo específico pero pues es un truco que sé que a muchos les ha servido a mí me sirvió y pues espero que a ustedes les sirva también bien amigos si tienen alguna duda no olviden dejarme el comentario que con mucho gusto les estaré ayudando a contestar cualquier inquietud no olviden dar like suscribir y activar campanita de notificaciones end